Mi musa tiene siempre la mala costumbre de venir a mi mente cuando viene el apagón Intento que se quede mientras bajo de la cama y aunque sea desgana me comento una canción ¡Chao! A veces muy de noche y aunque no me dé la gana mi mente empieza a darle el tempo a mi corazón Y aunque no esté afinado a las tres de la mañana me han salido letras como la de esta canción No es lo que yo siento y lo sé, pero que se le va a hacer Y yo soy así, esta es mi vocación y si lo hago por el día también cuando no haya sol Y así es mi día a día, todo es una canción y sé que tú no me envías porque vives en ciencia ficción Sé que esto que te cuento hoy no suena a mi voz, no es lo que tengo adentro ni nada de lo que soy Es solo como un cuento a las tres de madrugada, es cuando yo compongo lo que a mí me da la gana Y no, no es lo que yo siento y lo sé, pero que se le va a hacer Y yo soy así, esta es mi vocación y si lo hago por el día también cuando no haya sol Y así es mi día a día, todo es una canción y sé que tú no me envías porque vives en ciencia ficción Y así es mi vocación y si lo hago por el día también cuando no haya sol Y así es mi día a día, todo es una canción y sé que tú no me envías porque vives en ciencia ficción Y así es mi día a día, todo es una canción y sé que tú no me envías porque vives en ciencia ficción Y así es mi día a día, todo es una canción y sé que tú no me envías porque vives en ciencia ficción